Muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Cintia Huayta Guamán, tengo 21 años y vengo del Distrito de San Juan de Miraflores. Quiero decirles que me siento muy feliz y agradecida por la oportunidad que me están brindando el día de hoy. Mis principales fortalezas para desempeñar este puesto de trabajo son el respeto, la responsabilidad, la perseverancia y la puntualidad, así como saber trabajar en equipo, aceptación de retos y deseos de asumir nuevas responsabilidades. Lo que deseo ofrecerle a la empresa, además de brindarle mis conocimientos y capacidades adquiridos en el Instituto de Formación Bancaria CERTUS y mi experiencia laboral en el área de caja de la empresa Hipermercados TOTUS, es contribuir al desarrollo del trabajo en equipo, crear un buen ambiente laboral y dar más de mi 100%. Finalmente, mis planes a futuro, luego de haber culminado mi carrera profesional, es especializarme en la carrera Administración de Empresas y formar una línea de carrera en esta prestigiosa empresa. Estoy segura que si me dan la oportunidad de ser parte de su familia empresarial, sabré desempeñarme con responsabilidad y eficiencia. Muchas gracias.